A ver, atrévanse a echar nomás para que vean lo que les hago. ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Oye, no echen al ojo, pues! ¡El recado está cojando! ¡Este es el cardamal, Matamaría! ¡Te voy a ocupar el mundo, señores! ¡Empiece el jala-jala en Mora y en la Alameda! ¡Bajamos por Guaya y Tomina! ¡Una vuelta a la Plaza de Armas y en Calicanto! ¡Saludamos a Bartos, a San Pedro y a San Juan Tuchillo! ¡Una vuelta por La Laguna y San Sebastián! ¡Entramos a Marilis y Pilcomarca! ¡En Cachigaga recogemos el trago! ¡Y nos vamos chupando hasta Tomaiquichua, Ayancocha y Ambo! ¡Y jala-jala, compadrito Pata Amarilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!